Hubo muchísimos logros, los más importantes fue la casa donada por los tiburones rojos, la cual ya vendimos, el terreno donado por el Congreso del Estado. Hubo muchísima gente a la cual agradecer, que me duraría mucho tiempo de verdad nombrando, pero también el logro del Centro Amang, que se acaba de comprar, es una casa pequeña, cerca del hospital, en lo que se construye más adelante lo del terreno.